sacar muy buenas notas, los grandes futbolistas estudian, los grandes futbolistas sacan buenas notas, entre más buenas notas tengan, mejores goles van a notar, ¿entendido? ¿sí? ok, muchas gracias en representación de San Carlos por el gran aporte que también hicieron para que se pudiera llevar a cabo este proyecto